Hola gente que tal estáis, bienvenidos al canal y bienvenidos a un episodio especial que bueno, que tengo muchas ganas de hacer porque como veis en el titulo es una reforma total y no total, pero si un poco distinta de mi cuarto friki, de mi estudio por así decirlo porque ahora mismo si podéis ver, lo tengo todo así un poco cochambroso, si miráis aquí detrás mía como estáis mirando tengo unos tablones, tengo cajas, tengo demás, bueno mi intención es y lo que estoy, que acabo de ir a comprar sobre todo acabo de llegar de la compra, por así decirlo, me he ido a un sitio de estos de bricolaje de estos enormes he comprado un tablón que es el que estáis viendo aquí detrás justamente, con el que me voy a hacer un escritorio muy grande, muy largo donde poder poner, eso si, mis dos pantallas de... que no son iguales, una es una tele que tenía en 3D pequeñita y la otra es un monitor de ordenador que he reciclado de un colega, me voy a poner más estanterías justamente ahí estas a lo mejor las alargo un poco, el ordenador se va a ir bajo con una cosa de estas que me he comprado para ponerlas en el suelo y todo esto de aquí hasta ahí al final va a ser un escritorio enorme de acuerdo, esto a lo mejor lo aprovecho como cajonera y demás y tal pero bueno, más que nada porque lo que tengo ahora es un poco cutre, es un invento un poco cutre que me he tenido que amoldar a ello y bueno, ya que por así decirlo me he hartado, pues voy a hacer un change total, un cambio de cara a mi zona friki a mi estudio, de acuerdo posiblemente colgo una cámara por aquí arriba y hago un timelapse y así veis todo el montaje de mi habitación y sobre todo como va quedando, de acuerdo así que nada, a lo mejor con... pues gracias a este vídeo, o sea, a este vídeo, a este cambio pues he estado unos días que no he podido grabar nada, lo siento muchísimo pero cuando veis este vídeo y veis el cambio de mi habitación, que espero, espero ahora mismo que quede muy bien, pues habrá valido la pena ese... pues esa esperita, de acuerdo así que nada, os dejo con el timelapse a ver qué os parece 2 ah si vas tan ràpid mai degustez el present para voit i observa el teu voltant tot és meiesa Si vas tan carregat, que ya casi te has ofegat Para un poco y pensas, que es tan de paz en este mundo Grandioso, maravilloso ¿Cómo explicar la inmensidad del mundo que estamos somiando? El simple tal que nos va crear No es pot entrar si tan sols tinc paraules Oh, 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 oh Oh, 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 oh No busques gras o menys Un perdurraco del temps Pot ser la gran festa Somriu i soterra la pena I si de percipar Ja quasi t'ha fet claudicar Para un poco y pensas Que es tan de paz en este mundo Grandioso, maravilloso ¿Cómo explicar la inmensidad del mundo que estamos somiando? El simple tal que ens va crear No es pot entrar si tan sols tinc paraules La meua existencia es Una espurra al firmament Baila es el perdurraco del temps en este mundo Baila es el perdurraco del temps en este mundo El simple tal que ens va crear No es pot entrar si tan sols tinc paraules Oh, 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 oh Oh, 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 oh Per fi vas arribar Yo estaba perdut Lleva a estrobar No, pastor, el creador De la felicidad Me haces gilipollas Bueno gente, pues esto es mi nueva habitación Más o menos un poquito lo que estaba buscando Ya la tengo pues montada y todo Tengo casi todo lo que quería poner Porque hay muchas cosas que quiero traerme de casa de mi madre Ahora que tengo espacio aquí en esta casa en Sitges Y que también mi madre pues empieza a decirme Ne, ne, llévate todo lo que tienes en casa Porque me destorba Y está todo en el trastero Pero bueno, es igual A mi madre le destorba Todo lo que sean videojuegos y tal Así que nada Esto es un poquito lo que viene siendo mi habitación Nueva Antes era un tumulto de cosas raras Y bueno, tenía que hacer un... Se podía llamar cuarto Pero no lo era, ¿vale? O sea, tenía una mesa montada de mal manera Tenía todo en plan súper chungo, súper apretado Y bueno, pues esto es ahora la habitación tal y como queda Ahora he cogido un escritorio bastante grande Y bueno, pues esto es un poquito todo Sí, tengo una máquina de coser Sí, ¿por qué? ¿Por qué tengo una máquina de coser? Me gusta coser ¿De acuerdo? Mucha de la ropa que veréis Que llevo puesta Me la he hecho yo Me gusta ese tipo de coser Me gusta ese tipo de manualidades ¿De acuerdo? Entonces sí, que aquí tengo mi... Tengo un poco así parte de escritorio De costura Y aquí tengo mi parte de escritorio Dos monitores Ya sé que me diréis No son iguales No, esto es un monitor Que es lo que tengo todo desde hace bastante tiempo Que es mi monitor en tres dimensiones Que tiene no sé cuántos HDMI's y demás y tal No sé cuántos Y este es un monitor que me dio mi amigo Topo estas navidades Porque le dije Me interesa tener dos monitores ¿De acuerdo? Aquí tengo un poquito todo lo que es mi... Mi parte de consolas Bueno, mi Wii U Con un reloj que tengo ahí Mi Xbox Sí, tengo una Barbie también Se llama Succioneta Y hola ¡Hola! Es un rollo raro que tengo con un proyecto fotográfico Mi Play 4 Aquí he puesto algunos juegos antiguos Juegos de Wii U Los poquitos juegos que tengo de Xbox One Y todo lo que tengo de PlayStation 4 Que la verdad, bueno Pues todo el mundo dirá No, es que te gusta más PlayStation No, es que esta la tengo la PlayStation desde que salió Y Xbox la tengo desde hace dos meses Algunas películas Algunas de las cajas Bueno, los Amiibos que tengo El Yota que me llegó Aquí tengo un Fraggle Rock Y poco más Y sobre todo lo que más me gusta es mi silla Mi silla de escritorio nueva ¿Por qué? Porque mola un montón Mola un montón O sea, es súper cómoda La cogí con rejilla Todo el mundo estaría diciendo Tío, pues... ¿Por qué no te has comprado una de estas que... O sea, todo que vienen con... No sé, estas en plan que son de coche y demás y tal Pues porque no me apetece Porque sudo mucho en ellas en verano Esto lo bueno que tiene es que es de rejilla Y en verano es muy transpirable Y si voy a pasar maquilloras me gusta que pase Y bueno, lo único que no me acaba de apañar del todo Del todo Es el tema del micro El micro no me... No me apaña del todo donde lo tengo puesto Ya veremos qué hacemos con él O donde lo coloco O donde veo que me sale más... Más a gusto tener el micro Pero por ahora aquí no me acaba de gustar mucho Posiblemente donde está la pizarra Y todos los trastos y demás y tal En mi cajita de trastos Pues a lo mejor posiblemente lo ponga por aquí O aquí al lado de la máquina de coser Y que me venga justamente por aquí Y bueno, no sé, ya veremos Y aquí tengo mi PC Con un... Con una cajonera bastante agradable Así que nada gente Pues esto es mi habitación nueva Esto es... Todo lo que tengo que enseñaros La verdad es que me gustaba mucho Y tenía mucha necesidad El tema de un cambio ¿De acuerdo? Todo lo que tenía antes Eran muebles antiguos Un armario que... Que lo odiaba a muerte Que estaba ahí en medio de la habitación Que tenía cuatro tonterías Que he conseguido Quitarme esas tonterías Regalar ese armario A un familiar que le hacía falta O estoy... Estoy... Estoy que me falta la voz Pues nada, pues eso Quitar un poquito todo esto He conseguido también Bueno, pues Coger una mesa larga Y conseguir hacer alguna cosita con ella Así que nada Aquí es donde De nuevo grabaré mis Let's Play Mis cosas del canal Es el nuevo rincón que... Que veréis El croma lo tengo ahí Lo que pasa es que el croma En verdad como se desmonta Y demás Que es un panel Pues me da un poco Lo mismo en enseñaroslo Gente Que de aquí Empezar a grabarlo de nuevo todo Empezaré a hacer nuevas cosillas en el canal Y no tengo nada más que deciros Salvo que un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y adiós Nos vemos en el siguiente Let's Play En el siguiente vídeo Lo que sea ¿De acuerdo? Así que res ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!